Los trozos que Filomena... Colas, para vacunarse. ...tanto el precio de la luz... ...la declaración de zona catastrófica. Bienvenido a NatuG. Y 20-30 minutos sin carga rápida. Gracias al acuerdo con Google... ...hemos incrementado ventas digitales. Es una demostración de compromiso social. Ayudar a cuanta más gente mejor. Decídense... ...deecerán de la luz... ...y deecerán de la luz... ...cócrita, pero cuando mediasessas de la luz... ...en el barrio... ...están la luz, pero cuando conozco el rato... ...el barrio, se acertará en la luz... ...el barrio... ...desarán la luz... ...el barrio... ...el barrio... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!